Advertencias y precauciones. Usted debe informar a su médico si tiene o ha tenido alguna de las siguientes enfermedades. Un ataque al corazón reciente, una insuficiencia del corazón, un aumento grave de la tensión sanguínea, una enfermedad del hígado o es una persona de edad avanzada y su dosis necesita aumentarse. En cuanto a la alimentación, se advierte no tomar pomelo ni zumo de pomelo, ya que esto puede provocar una bajada de tensión sanguínea. En el embarazo, pues no se ha establecido con seguridad nada, pero sí en la lactancia, ya que el anlodipino pasa a la leche materna, así que si se puede dar este caso, informe a su médico. También el anlodipino afecta la conducción o el uso de maquinaria y también indicar que esta medicina contiene sodio. Bien, ahora hablaré sobre el anlodipino si se combina con otros medicamentos. Debe informar a su médico si ha tomado, está tomando o va a tomar alguno de los siguientes medicamentos que voy a nombrar. Bueno, pues podrían ser el quetoconazol o elitraconazol, que son medicamentos antifúngicos. También el ritonavir, indinavir o nelfinavir, que son medicamentos para tratar el sida. También el rifampicina, eritromicina, claritromicina, que son antibióticos. La llamada de hierba de San Juan. Otros medicamentos pueden ser el verapamilo o el diptyacem, que son para el corazón. El llamado dantroleno. También medicamentos usados para modificar el sistema inmune, como tacrolimus, sirolimus, temsirolimus y everolimus. También la simvastatina, que sirve para reducir el colesterol, o la ciclosporina, que es un inmunodepresor. También decir que si está tomando medicamentos para tratar la tensión arterial alta, el anlodipino puede bajar aún más su presión arterial. Efectos secundarios del anlodipino. Bien, acude a su médico si tiene los siguientes efectos adversos. Bien, primero, silbidos repentinos al respirar, dolor en el pecho, falta de aliento o dificultad para respirar. Dos, hinchazón de los párpados, cara o labios. Tres, hinchazón de la lengua y la garganta, que causa gran dificultad para respirar. Cuatro, reacciones graves de la piel, que incluyen erupción cutánea intensa, jabones, enrogimiento de la piel por todo el cuerpo, pícor grave, formación de ampollas, descamación e inflamación de la piel, inflamación de las membranas mucosas u otras relaciones alérgicas. Cinco, ataque al corazón o latido anormal del corazón. Seis, inflamación del páncreas, que puede causar dolor abdominal grave y dolor de espalda acompañada de gran sensación de malestar. A continuación diré los efectos secundarios del anlodipino, pero por frecuencia, empezando por los muy frecuentes, que esto afecta a una de cada diez pacientes. Bien, eso hay uno que es el edema. Si esto le causa problemas o le dura más de una semana, acuda a su médico, ¿de acuerdo? El edema, recuerdo que es una retención de líquidos. Bien, ahora como efectos frecuentes, también si le causa problemas o le dura más de una semana, acuda a su médico. Estos son dolor de cabeza, mareos, somnolencia, palpitaciones, sofoco, dolor abdominal, sensación de malestar, alteración del hábito intestinal, diarrea, estreñimiento o indigestión, cansancio o debilidad, alteraciones visuales o visión doble también, calambres musculares o hinchazón de tobillos. Bien, ahora diré los poco frecuentes. Si le sucede alguno de estos efectos, acuda a su médico, ¿de acuerdo? Esto sucede a una de cada cien personas y son cambios de humor, ansiedad, depresión o insomnio, temblor, alteraciones del gusto o desmayos, entumecimiento o sensación de hormigueo en las extremidades y pérdida de sensación de dolor. También zumbidos en los oídos, disminución de la tensión arterial, estornudos o secreción nasal causada por la inflamación de la mucosa, también llamada rinitis, tos, sequedad de boca, vómitos, caída del cabello, aumento de la sudoración, picor en la piel, manchas rojas en la piel, decoloración de la piel, también trastornos de la micción, con un aumento de la necesidad de orinar durante la noche o un aumento del número de veces de orinar. También imposibilidad de obtener una erección, incomodidad u aumento de las mamas en los hombres, dolor, sensación de malestar, dolor en los músculos o en las articulaciones, también dolor en la espalda, o incluso un aumento o pérdida de peso. Como efectos raros, pues puede afectar hasta una de cada mil personas, tenemos como confusión. Y como muy raros, que afectan a una de cada diez mil, pues disminución del número de células blancas de la sangre, disminución de plaquetas, que puede provocar también un sangrado fácil o moratones inusuales. También exceso de azúcar en sangre, un trastorno en los nervios que pueden causar debilidad muscular, hormigueo o entumecimiento, inflamación de las encías, hinchazón abdominal, función anormal del hígado o inflamación del hígado, coloración amarillenta de la piel, aumento de enzimas hepáticas, que pueden tener efecto en algunas pruebas médicas, y también aumento de la tensión muscular, incluso inflamación de los baos sanguíneos, a menudo con erupciones en la piel, sensibilidad a la luz y trastornos combinando rigidez, temblor y o trastornos del movimiento. Sobredosis de anloipino. Si cree que ha ingerido más de lo indicado, lo suyo es que llame al teléfono de información toxicológica e intoxicaciones, indicando el tipo de medicina y la cantidad que haya ingerido. Yo voy a hablar un poco sobre los síntomas de la sobredosis. Los datos disponibles sugieren que una sobredosis grave puede provocar excesiva vasodilatación periférica y posiblemente taquicardia refleja. También se ha informado de hipotensión sistémica marcada y probablemente prolongada que puede llegar incluso al shock, con resultado de fallecimiento. ¿Cuándo no tomarán lodipino? Bueno, pues si es alérgico a esta medicina o a algunos demás componentes. También si tiene tensión arterial muy baja o si tiene en el corazón un estrechamiento de la válvula aórtica, también llamada estenosis aórtica. O shock cardiogénico, que esto es una enfermedad en la que el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Y también si sufre una insuficiencia cardíaca después de un ataque al corazón. En estos casos no hay que tomar lodipino. Bien, pues a la hecha tenéis el vídeo que habla sobre los medicamentos que hay para tratar la presión alta, si queréis verlo. Y a la izquierda os dejaré la primera parte de este vídeo, que habla sobre qué es el lodipino, para qué sirve, dosis y otras muchas cosas más. Bien, si os ha gustado el vídeo darle a like, comentar, que siempre os ha agradecido leeros, suscribiros y compartir. ¡Chao!